Un hombre de origen estadounidense fue atacado con arma de fuego mientras comían un restaurante localizado en el Boulevard Insurgentes en la tercera etapa del río Tijuana el sábado por la noche. A las 23.23 horas, oficiales de la Policía Municipal se dirigieron a una plaza comercial localizada en el Boulevard Insurgentes, donde comensales de un restaurante denunciaron el ataque armado en contra de un hombre. Los oficiales arribaron acompañados de paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al lesionado identificado como Dean Nevares, de 42 años, quien sufrió impactos de proyectil en el abdomen y en brazo. La víctima fue trasladada al Hospital General, donde ayer fue declarado como delicado. Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado llevaron a cabo el proceso correspondiente y según las primeras declaraciones de testigos, el ataque estuvo a cargo de dos hombres vestidos de negro, cubiertos de la cabeza, quienes dispararon en al menos ocho ocasiones. Para Frontera.info con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.